El portavoz independentista, acostumbrado a su locuacidad y comentarios nordaces, se queda callado tras perder su partido 13 escaños, y le atizan recordando cuando él se burlaba de otros, fue una de las peores noches para ERC. Detener la presidencia de la Generalitat a quedar terceros en las elecciones del 12 de mayo, y perder nada menos que 13 escaños de golpe y más de 7 puntos. Las caras de los independentistas no daban pie a la duda del drama por el que estaban pasando, y para muestra Gabriel Rufián, que se negó a hacer declaraciones a la prensa más allá de remitirse a lo que diga su candidato Pere Aragonés, y anduvo cabizbajo ante las cámaras en la noche electoral. Gabriel Rufián, que suele comentar todo en redes sociales con su habitual ironía y carácter mordaz, se ha quedado totalmente mudo y no ha puesto ni dicho nada desde antes de que comenzara el recuento. Su último comentario es el cuándo fue a votar, y ahí se ha paralizado su mundo, quizá aún asumiendo el duro golpe que le han dado las urnas a la ERC. Sin embargo, este silencio absoluto de Gabriel Rufián no ha pasado desapercibido, y varias personas incluso han buceado en su hemeroteca para recordar que en otras elecciones sí comentaba lo ocurrido y precisamente para burlarse de otros partidos. Cuando te prometan un proceso constituyente en un país como un PP residual, y un PSOE desbancado recuerda que ya existe, se llama Cataluña, ironizaba en 2016 Gabriel Rufián. Ahora sin embargo ese PP ya no es residual. Quintu pica resultados y llega a 15 escaños, y el PSC es el ganador de las elecciones y puede formar gobierno, siendo ERC el desbancado. Las vueltas que da la vida. Y lo que uno ahora tiene que callar.